Tomo y obligo, mándese un trago, y hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar Beba conmigo, y si se me empaña, de vez en cuando mi voz al cantar No es que la llore, porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar Si los patos conversaran, esa pampa le diría, de qué modo la hería, con qué fiebre la dolé Cuántas veces de rodilla, tembloroso y homencado, bajo el árbol deshojado, donde un día la besé Y hoy al verla envilecida, a otros brazos entregada, fue familia apuñalada, y de celos me cegué Y le juro todavía, no consigo convencerme, como pude contenerme, y ahí nomás no la maté Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigo, tan muy mal pago, hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se amore, y si una vuelta le toca hosticar Fuerza canejo, sufra y no llore, y un hombre macho no debe llorar